Con tronco, amigote, con santo y colmata, pero ven que baila cuando se emborreca ¡Venme lo llembre! ¡La llanta para la llembre! ¡Sí! ¡Venme lo llembre! ¡Ay no, mami! ¡Qué pereza! ¡Qué navidad ni qué nada! Además yo ni he conseguido novio ¿A quién voy a llevar a la cena de navidad? ¡Y por esto es así y tú a matar! ¡Procúpese por cosas más importantes! ¡La niña tiene razón! ¡Procúpese por cosas más importantes, mija! ¡Mami, pero cómo no va a estar aburrida si esta abuela tiene novio y yo no! ¡Mírala, mírala! ¡La van a llamar, la van a llamar, la van a llamar, la van a llamar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame esta tacita! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Ahora sí se sienta el ambiente navideño! ¡Yo me adelanto con la vuelta a la manzana para tener muchos viajes el otro año! ¡Arroz para la prosperidad! ¡Lentejas para la buena suerte! ¡Y un gringo multimillonario que me saque de pobre o yo, mi amor! ¡Ya te inventa esa niñita! ¡Ya te inventa esa niñita! ¡Ya te inventa esa niñita! ¡Oiga, pero a esa muchachita, ¿qué es lo que le pasa? ¡A veces como que se le cruzan los cables! ¡Sí, se da todo el shampoo! Primero muerta antes que pasar otro año sin dinero y sin novio ¡Julian, mientras usted está ahora un rato por allá afuera haciendo el oso con esa maleta, vino un muchacho a buscarla! ¡No lo puedo creer! ¿Y qué dijo? Él se fue, dijo que luego la llamaba ¡Ay, sí! ¡Yo estoy pendiente del teléfono! ¡Ah! ¡Ah! Miren, pues yo no soy bienvenido de tener novio Además no sabe ni lavar los tazones Se le teme la tomía y en la mañana no se cepilla Uy, no, ¿sabe qué? Mejor dejemos así